Amigos de Metafondo, con mucho gusto les saludo en esta ocasión, no está Chavero, gracias a Dios. Hoy sí estoy muy bien acompañado por dos chicas que son sumamente talentosas, sumamente dedicadas y disciplinadas. Se trata de Fernanda y de Fátima, ellas hacen triatlón, ellas corren mucho, nadan mucho, andan en bicicleta y son chicas que van emprendiendo un gran camino, incluso hacia convertirlas en profesionales. No las quiero ahí comprometer, pero son muy talentosas. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de estar hoy aquí en Siglo TV. ¿Ya entrenaste hoy o no? Ya, ya nadamos. Nada más, dinos a ver, ¿qué hiciste hoy de entrenamiento? Nada más para darnos un quemón. Pues me metí en la mañana, un ratito y por la tarde me va a tocar ir a la bici. Bueno, nada más. Nada más. Fátima, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. ¿Cuántos años tienes tú, Fátima? Yo tengo 18. 18, qué mal educada, como a las mujeres nunca se les preguntan a ella, pero bueno. ¿Y tú, Fátima, qué onda? ¿Ya entrenaste hoy o no? Sí, yo ya. ¿Y qué hiciste? A ver. Corrí en la mañana y en la tarde no tocó la bici. ¿Cuántos kilómetros? ¿En la mañana? Seis. Seis. Bueno, son más de los que voy a corrido en todo el año. Oye, Fer, platícame de esto del triatlón. ¿Por qué haces triatlón? ¿Por qué no juegas béisbol, béis o básquet o fútbol o lo que sea? ¿Por qué el triatlón? Pues la verdad es que toda mi vida fue nadadora, desde muy chiquita y cuando llegué como que a la adolescencia crucé por esa etapa en la que o buscaba algo más o ya no iba a hacer nada. Entonces se me presentó la oportunidad de hacer un triatlón, lo probé, dije que solo iba a hacer uno y pues ya van muchos. Entonces, pues esa es la verdadera razón. Estuve en ese hilo que mucha gente o muchos adolescentes brincan o están en esa cuerda floja de ya no me gusta lo que hago, pero si no encuentro algo, pues lo voy a dejar de hacer. Entonces yo me topé con el triatlón, entonces aquí sigo. ¿Cuántos años llevas haciendo triatlón? Nueve. Nueve años. Pues ya. Ya un ratito, sí. Ya un buen rato. Y como cuántos triatlones llevas así. Sé que no vas a tener el número exacto, pero hay un cálculo más o menos. Pues yo digo que arriba de 100. O sea, bueno, nosotros sacamos el promedio de que si hago como 12, 14 al año, pues ya deben de ir. Pero no, nunca llevé la cuenta. Todo el mundo me dice que por qué no los conté, pero pues la verdad no. No se me ocurrió en el principio y ahorita pues ya no sé. Nada más sabes que tienes chorrocientas medallas ahí en casa, ¿no? Pues algo. Medallas y trofeos. Tú, Fátima, ¿por qué te gusta el triatlón? A ver. Yo. Y no otra cosa. No, la verdad me gustaron muchas cosas. Yo fui ginastra toda mi vida y luego hice boli y afetismo y apenas me metí a esto hace año y medio. Apenas. Sí, pero me gustó mucho porque pues sé bien intensa. O sea, tienes muy poquito entrenando y ya fuiste incluso a ganar a Australia, ¿no? Pues sí, pero gracias a todos los años de deporte. Sí, claro, claro, claro. Platícame la experiencia de ir a otro país tan lejos y ganar. Pues sí, increíble. ¿Qué te digo? O sea, sigo muy feliz y estuvo muy fácil competir contra niñas, o sea, otras niñas de mi edad. Porque cuando yo te regalo, o sea, niñas de 18 años haciendo teatones, pues no hay muchas. Entonces competir con ellas y ver salir de todos los países fue lo máximo. Me decías ahorita que en la tarde viene lo más difícil que es la nadada. Es lo que quizá no lo más, lo que no te gusta, pero es quizá lo que menos te gusta del triatlón. No, me encanta la nadada, pero bueno, pero soy... Es lo más duro. Sí, o sea, siempre salgo atrás del agua, siempre es el agua que me salí. Sí, en Australia saliste como en el 12 del agua y luego para arriba todo. Deja tú en el sprint, salí 40 del agua. Gracias a Dios nadie me hipó y logré alcanzar un deseo. Pero salí 40 del agua, pues no, no estuvo padre. Estoy en trabajo. ¿A ti qué es lo que menos te gusta, Fer, de las tres disciplinas? A mí sí no me gusta nadar. Nada. ¿Y eras nadadora? Toda mi vida, pues ya sé, pero siento que... Bueno, siempre les digo que lo sigo haciendo porque si me gusta hacer triatlón, pues tengo que nadar. Pero así como que disfrutarlo, pues no, la verdad. ¿Y lo que más disfrutas? Correr, me encanta correr. Sí. Lo disfruto bastante. ¿Y participas en todas las 5, 10, todas las K? Creo que eso fue la clave para volverme... Bueno, me acuerdo que me dijeron, si quieres ser una corredora competitiva en triatlón, pues tienes que ser competitiva contra las corredoras nada más. Entonces me empezaron a meter a las carreras y tanto le agarré cariño como le agarré más rendimiento, más nivel. Más técnica. Sí, porque pues me puse a competir con las que solo corrían y eso me ayudó mucho a ir subiendo poquito a poquito. Mira, ¿y Fátima? ¿Tú conoces bien a Fátima o no? Sí, ya tengo. La conocí desde marzo del año pasado. Ok. Entonces ya sabes, si no le gusta nadar, ¿qué entonces le gusta? ¿O en qué crees tú que es más buena? ¿En la bici o a pie? Corriendo, es muy buena para correr. Sí. Sí, siempre, desde el primer día. ¿Sí, Fátima? ¿Te gusta más correr que la bici? Sí, sí, fácil. Me encanta correr. Yo pensé que les iba a gustar más la bici, pues es menos duro. No. Bueno, yo siempre les digo que lo que se te da es lo que más te gusta. Entonces, en parte creo que tenemos las dos muchas cualidades para la carrera a pie. Entonces, pues a fin de cuentas termina siendo lo que más te gusta porque es probablemente lo que menos te cuesta, pero lo desarrollas muy bien. Sí, y tienes razón. Entrenando contra las que solamente corren, pues va creciendo tu nivel, te vas esforzando un poco más. Aquí en La Laguna tenemos muchas carreras muy buenas. Y muy buenas corredoras también. Y buenísimas corredoras, gran nivel. Entonces eso es en parte lo que les ha ayudado, ¿no? ¿Tú con quién entrenas, Fer? ¿Quién es tu entrenador? Mi entrenador es Ricky, Ricky Vega. También mi novio. Entonces es una relación un poquito complicada. Odio, amor ahí. Ya, sí. Te va obligando un poco. ¿Tú, Fátima, quién es tu entrenador? Yo entreno con Dox, Joaquín Pérez Arno, es mi coach. Muy bien, Joaquín que acaba de ganar ahí en el parque. Sí. Y también es bien exigente, ¿no? Sí, bastante. Pero es mejor, ¿no? ¿A qué te gusta más? ¿Un coach pasalón o un coach que te exija y te haga ser mejor, no? Sí, para ti, claro. Y que quede en ti, sí. ¿Tú, Fer? Yo, pues sí. ¿Sí le permites que te exija o no? Sí, se lo pido. Se lo exijo. Que me trate así. Oye, ¿qué viene para ti, Fer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué triatlón o qué carreras tienes ahí en Puerto? Pues mañana viajo a Cozumel, al medio Ironman de Cozumel, que es el domingo. Y mi evento más importante de este año es el Ironman completo de Cozumel, el 18 de noviembre. Será como la cereza de mi 2018, pero eso es ya. Ya con eso termino este año tan lleno de eventos y muchas metas. Qué bueno que es en noviembre para que en diciembre puedas estar al gusto. Ya descansar, espero. La cena de Navidad y todo lo que tú quieres, porque también la dieta es exigente. ¿No? Tú, Fátima, ¿qué vas a hacer en el fin de año? ¿En el fin de año? Bueno, en lo que viene, pues, en los siguientes meses. ¿Tienes más competencias o no? Pues voy a ir a Shenkar, competir por la verdad, mi competencia grande este año fue a Australia. Claro. Sí, porque finalmente tengo que ir a Shenkar y el año que entra ando viendo lo que voy a hacer. Muy bien. Rápidamente, para cerrarles, quiero preguntar, ¿qué les pareció esta cuestión del reto? ¿Qué les parece eso de correr ochenta y tantos kilómetros en tres carreras? Un buen desafío para los laguneros, ¿no? Sí, pues la verdad a mí me encantó. Me invitaron a ser colaboradora este año del reto Laguna. Soy la nutrióloga del reto Laguna y estoy muy contenta llevando esto porque creo que era como, pues bueno, son las tres carreras más importantes de Torreón. Y juntarlas, unirse los tres comités organizadores para darle la oportunidad a nuestros corredores laguneros de tener una medalla que, pues, que premie su esfuerzo durante tantos meses de preparación. Se me hace una idea increíble. Más que nada esa unión que hubo en los comités y más que nada cómo los están ayudando a prepararlos. Les están dando, pues, el entrenamiento, les dan buenos consejos y, pues, la verdad, la playera mía me la hicieron llegar y está bien padre. Ya también vi la medalla. Entonces, pues, esperemos que mucha gente se anime. Ya el viernes habrán inscripciones para el Maratón Lala y ahí va a ser decisivo. Si no corren, se van a quedar sin su inscripción porque van a volar. Sí, inscríbanse de inmediato. Y cualquier cosa que tengan ustedes duda en cuanto al reto por la cuestión de la nutrición, pues, Fer está para ayudarles. ¿Verdad? Ya te comprometí. Bueno, ¿qué te parece a ti, Fátima? La cuestión. Sí, es una súper buena idea. Sí, yo, la verdad, no soy corredora de largas instancias, pero se me hizo bien padre porque mucha gente hace una carrera y ya, o sea, tiene esa meta de hacer esa carrera y después, pues, ya se dejan llevar, dejan de correr. Pero se me hizo padre que como es un reto de tres carreras en largo plazo, como que te, o sea, te, la motivación sigue, ¿sabes cómo? Muy bien, muy bien. Entonces, me hizo muy padre. Así que ahí está, amigos, los invitamos a que se inscriban, que participen en el reto y que rompan sus propios límites como estas chicas lo han hecho. No crean que ellas estuvieron, ya nacieron así de un día para otro, ya están listas para hacer un triatlón. No, ellas han trabajado mucho, las han regañado mucho los coaches, han tenido que guardarse un poquito también en la dieta y, bueno, mucho sacrificio para lograr grandes metas y todavía lo que viene para ustedes, ¿eh? Porque sé que les va a ir todavía muy, muy bien, están muy chavas los dos, tienen mucho por delante. Les quiero agradecer por esta entrevista y, pues, a darle, ¿no? A seguir corriendo, Fer, un ratito. Sí, un ratito más. Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias, Fátima. Gracias, amigos de Meta a Fondo. Nos esperamos en una próxima oportunidad y vayan de inmediato, inscríbanse al Reto Laguna el viernes, que no se les pase lo del maratón porque... Vuelan. Luego nos vamos a dar de topes y vuelan, vuelan. La vez pasada fueron... Cuatro días. Cuatro días agotaron todas las inscripciones. Entonces hay que inscribirse rapidito. Tengan desalojada la tarjeta de crédito para que puedan inscribirse. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Fernanda. Yo soy Fátima y los invitamos a que sigan y participen en el Reto Laguna. Consiste de tres carreras. El 21K Autopop, el 21K del Siglo y el Maratón Lala. Como ustedes saben, este reto que involucra estas tres carreras tan importantes no tiene costo. Lo único que ustedes tienen que hacer cuando lleguen a inscribirse, es decir, que quieren formar parte del Reto Laguna, o sea, las tres carreras, les van a dar una medalla al finalizar el Maratón Lala, que tiene el logo de las tres carreras que ustedes corrieron, y lo único que tiene un costo es la playera, que es conmemorativa y opcional y tiene un costo de 220 pesos. Aprovechen esta oportunidad. La planeación de correr 221K y luego el Maratón está perfecta. Entonces, pues esperemos que al igual que nosotras y muchos otros corredores, ustedes puedan ser parte de este gran evento que estamos invitándolos.